Bienvenidos a un nuevo video de Cine Remail. Hoy es la función de prensa de la película Que difícil es amar. Película de David Ames que se estrena el 1 de febrero. Está protagonizada por Diego Berti, Oscar López Arias, Milet Figueroa, Corrina Rivallineira, Daniela Zarfatti, entre otros más. En un momento vamos a ingresar a ver la película, a ver qué novedades nos trae esta nueva producción peruana. Hay un arreo con el cumple de la amiga de mi flat. ¿Quieres ir? Ya saliendo aquí de ver la película, lo mejor, la interpretación de Oscar López Arias, que siempre tan convincente. Bueno, vamos a ver qué declaraciones podemos sacar por ahí. Uf, hay de todo acá. Mi vida, dime qué hiciste el fin de semana. ¿Por algún motivo? Por nosotros. Bueno, en unos minutos van a salir acá los actores para las fotos y para las entrevistas. Ahí está el mural, ahí está toda la prensa. Y acá está mi amigo Mefe. Hola, ¿qué tal? Mefe sin exceso, casi ya medio millón de suscriptores en YouTube. David, ¿y tu modo mi presencia o algo parecido? ¿Qué haces aquí? Cuando pienses que eres feliz, vas a sufrir. De las perroones, tomar. Bueno, aquí en eso me trajo la B. Carrillo, que tiene una serie de cameos dentro de la película. ¿Verdad? ¿Fue así de divertido grabarlas? Muy divertido, muy divertido. Fue divertido, primero porque somos amigos todos. Ya. Nos conocemos de año. O sea, para que te hagas una idea, Masha, Chavarri, Valentín Prado, Óscar López Arias, Daniela Cerfati, y yo hicimos una obra de teatro en el 2002 todos juntos. La Boca y Tortura. Ustedes nos conocemos. ¿Tú nunca has sufrido por alguna mujer? Yo ya a mi edad no estoy para sufrir por una mujer, esto es para que las mujeres sufran por mí. Lo siento mucho. Ame, ¿cómo te sientes al trabajar al lado de Óscar López, Diego Berti? Bueno, siempre trabajar al lado de actores tan... con toda la trayectoria es siempre gratificante, porque uno aprende mucho de ellos, ¿no? El timing, que pueden tener bien para comedia, cómo manejan el... Todos los aspectos de que ya como actores uno va aprendiendo a pasar el tiempo, ¿no? Para mí es un aprendizaje día a día a estar con ellos. ¿Cuál es la escena más divertida que fue grabar? Oye, la más divertida creo que ha sido el desayuno. Hay un desayuno que pasa, me encantó grabar eso. Y también hay una escena en donde estos tres amigos cuando sufren por el amor se emborrachan y empiezan a desfogar toda su cólera y... y la frustración que tienen con estas novias, con sus ex, o lo que fuese, ¿no? Fue muy divertido grabar esa escena. Porque había momentos en que ya... Mientras uno iba grabando, la gente que estaba en audio, la gente... la parte de la realización se estaba muriendo, las risas aguantaban, uno tenía que sujar para no reírse, pero ha estado muy bonito hacer esa escena. ¿Qué es el amor? Te chupas la sangre, te cortas la sangre, te terminas cortándote el miembro, y te estás armando. Yacira, yo te amo. Bueno, amigos, por favor, vayan a ver este primero de febrero la película Qué Difícil es Amar en todos los cines a nivel nacional. Es importante que vayan la primera semana, ya que el cine peruano es una prueba de fuego pasar la primera semana, así que por favor, apóyennos y ahí nos vemos. Amigos de Cine Remake, los invitamos al estreno, a la semana del estreno de Qué Difícil es Amar. Estrenamos este jueves primero. Ustedes, ya que son cinemeros, saben cómo es esto. Tienen que ir pronto, entre el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. No esperen mucho, las películas nacionales, si no funcionan los primeros días, ya prácticamente las están quitando de la cartelera. Entonces, si les llama la atención, si les provoca ver esta comedia romántica un poco atípica, vayan a verla. Django se ha estrenado, está de la puta madre, permítame decirlo así. Y creo que eso puede hacer que la gente se reconcille de nuevo con su cine y le provoca ver más cine nacional. Así que en esta semana entramos nosotros. Estaba acostumbrado a ti. Y luego no se acostumbra un perro o un gato, pero no una persona. Tener una relación contigo debe ser una decepción, bolosa para cualquiera. Estas fueron las declaraciones de los actores. No se olviden que la película se estrena este primero de febrero a nivel nacional. Si te gustó el video, suscríbete. O si no, compártelo porque otro le puede gustar. Esto fue CineRemain.